Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva que me honra presidir. Saludo a todos los compañeros transportistas de los diferentes municipios del Estado, amigos y nuevos conocidos, todos quienes nos acompañan. Creo que tenemos la oportunidad esta legislatura, lo hemos platicado diferentes diputados de diferentes fracciones parlamentarias y hemos estado en comunicación con ustedes, de generar una ley de movilidad moderna, una ley de movilidad que beneficie a todo el Estado, que tenga una lluvia de ideas de todos los partidos, pero sobre todo que beneficie a los quintanarruenses y al martillo, que beneficie a los choferes, que beneficie a los que manejan. Sabemos que durante muchos años se han abierto rutas en todos nuestros municipios que representamos los diputados. Sabemos que los taxistas son los que han hecho ese esfuerzo. Desgraciadamente el beneficio no lo han tenido los taxistas, lo han tenido los amigos de los gobernadores, de los exgobernadores, de los presidentes, expresidentes municipales. Ellos se han llevado el beneficio y utilizan a los sindicatos, a las organizaciones para tratar de representar a todos cuando no han sido en muchas ocasiones los agremiados. ¿Para qué se generaron los sindicatos? Para cuidar los intereses y los derechos de los trabajadores y los representantes. Por eso celebro que hoy estén aquí con esa apertura con nosotros. Veo muchas áreas de oportunidad en esta ley presentada y veo muchas áreas sumamente positivas. Veo positivo el generar un consejo donde no tenga todo el poder un solo director, sino que sean ciudadanos los involucrados. Veo muy positivo el tema de la extinción de dominio. Es un patrimonio y sí a que se pueda heredar. También veo mucha apertura en el tema de las plataformas digitales en el que se involucren y ustedes también ofrezcan ese servicio y sí a la digitalización. Veo áreas de oportunidad en el tema del seguro. Creo que ahí sí podemos asegurar que todos los vehículos tengan cierta calidad de seguro. Veo áreas de oportunidad también en el número de pasajeros que tiene que tener cada transporte, sobre todo el de las combis, el de este tipo de transporte, sobre todo por seguridad de los pasajeros. Y así creo que hay muchas áreas de oportunidad donde podemos llegar a un buen acuerdo y a una ley de movilidad positiva. Cuenten con mi apoyo personal. Estoy seguro que de la fracción del Partido Verde y de todos los compañeros. Muchas gracias y esperemos el análisis en comisiones para avanzar. Es cuanto. Gracias.